Tierra chuleta, la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol Tierra chuleta, la fiesta, 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 la Y cuenta su animación Yo quiero mojar un coro Pa' que me mire mi amor Upa yu pa yu Upa yu pa yu Yo quiero mojar un coro Pa' que me mire mi amor Ya, ya Como en San Felipeo La gente aplaude con emoción Un toro bien enrodado Muy bien coleado por Don Abón Ya Bratelaron un toro Pa' que lo monte Don Filemón Y mientras su plazador Corre en la reata con gran primor Bonito sea Calipeo Y cuenta su animación Yo quiero mojar un toro Pa' que me mire mi amor Upa yu pa yu Upa yu pa yu Quiero mojar un toro Pa' que me mire mi amor Upa yu pa yu Ay, ay, ay ¡Gracias!